El cruce ferroviario Santa Sofía de Chihuayante es el que estaba más avanzado de todos con su R.S. de Desarrollo Social, aunque ya en 2019 se anunciaba que en 2020 podría comenzar las obras de desnivelación, algo que claramente no ha ocurrido. Consultado por el Estado del proyecto, el hoy alcalde de la Comuna Antonio Rivas aseguró que este mes se abre la licitación, luego de lo cual viene el proceso de expropiación, que debiera estar resuelto este año y en 2024 el inicio de las obras por 19 mil millones de pesos. Eso va a posibilitar ciertamente que tengamos obrando, es decir, que ya se estén ejecutando las obras a mediados del 2024. Por lo tanto, el cruce de Santa Sofía va muy bien encaminado y por tanto vamos a terminar con la dependencia de las subidas y bajadas de las barreras o de los guardacruces que están ahí. Eran tres los cruces ferroviarios que representaban una prioridad para EFE debido a los altos índices de accidentabilidad. Los otros dos estaban en San Pedro de la Paz y Coronel, pero la última información que se entregó al respecto apuntaba al soterramiento de los cruces de Diagonal Bío Bío y Lomas Coloradas, que el subsecretario de Transporte dijo el fin de semana se adelantarán. Su diseño está completo, pero el inicio de las obras estaría entrampado en la exigencia de realizar estudios ambientales. Hace al menos lo ha señalado desde el viernes el gobernador Rodrigo Díaz insistiendo en que estos casos deben tener un trato especial. Nosotros creemos que con la magnitud de la congestión que existe y la tremenda tragedia que ha ocurrido ahora, que se debe innovar en eso, que se debe tomar una medida de emergencia. Así lo he propuesto con el mejor de los tonos y siempre pensando que la vida humana es irreemplazable. La autoridad regional recordó que desde hace dos años se viene trabajando con el Ministerio de Transportes, EFE, para contar con recursos y disponer de cruces soterrados. Y un año desde que se firmaron estos compromisos, pero persiste el problema práctico de los estudios de impacto ambiental para hacer estos cruces a desnivel.